Hola, claro que sí. Toma asiento, tenía cita. Sí, ¿me recuerdas tu nombre, por favor? Sí. Ok, perfecto, sí, aquí te tengo agendada para hoy. Llegaste un poquito temprano, pero sí, no te preocupes que te voy a atender yo y ya mi último cliente se fue. Sí, nada más, es la primera vez que vienes, ¿cierto? Sí, te voy a tomar algunos datos de contacto, ¿ok? ¿Sería tu correo electrónico? Sí. Sí. Perfecto, ¿tu edad? ¿Tu fecha de cumpleaños? Sí, claro, es que todo esto lo anotamos con el fin de que hagas parte de nuestro programa de afiliados, en el que puedes tener un montón de beneficios, descuentos en el mes de tu cumpleaños. Claro, para todo tipo de tratamientos. Sí, como sabes, acá no solamente hacemos tratamientos del pelo y cortes, sino que tenemos un área de spa. Sí, en la que te puedes hacer tanto limpiezas faciales, masajes, un montón de cosas. Sí, 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 sí. Ok, sería eso. Y ya para tu cita de hoy veo que vienes por un corte. Cuéntame, ¿es algo en especial o simplemente despuntar un poquito? Ok, sí. Sí, porque tienes una forma divina. Me encanta el corte que traes y bueno, el color ni se diga. Se ve que te lo cuidas muy bien. Sí, sí, sí. Sí, yo estoy viendo que aquí pusiste que tienes el pelo decolorado y tinturado, así que voy a utilizar productos especiales para eso. Sí, no te preocupes. Sí, no te preocupes. ¿Tienes algún tipo de alergia o algo que debamos saber antes? Ok. Sabes, ¿tu tipo de cuero de cabelludo es graso o tiende a secarse? Perfecto. Listo, entonces hoy vamos a hacer lo que sería un corte y una hidratación Traes el pelo limpio Ok, no te preocupes, acá te lo vamos a lavar Sí, ya en un momentico te atiendo, ponte cómoda Termino acá de llenar unas cositas y ya estoy contigo Ok, no te preocupes, acá te preocupes Ok, sí, ya vamos a empezar, entonces si quieres acomódate aquí Exacto, aquí está perfecto y ya estoy contigo Ok Ok Se te ve de verdad que cuidas muy muy bien tu pelo Porque con ese color no me imagino las decoloradas por las que habrás tenido que pasar Déjame, me desinfecto un segundito las manos A ver, voy a revisarte primero muy bien el pelo, ok A ver Sí, 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 bueno está suavecito y brillante Pero claro veo que Veo porque quieres hacerte la hidratación Sí Bueno, te lo voy a peinar, ok Para eso te voy a aplicar un producto desenredante Perfecto Te voy a empezar a peinar entonces Sí, déjame agarrar las puntas Para no agarrarte el pelo ni nada No me oís así Sí, 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 no te preocupes Sí, pero mira que No se te cae tanto el pelo como yo pensé Sí Aquí lo tienes muy muy bien Déjame te aplico un poquito más Déjame te aplico un poquito más Déjame te aplico un poquito más Ok, sí, sí, ya está bien suavecito Ok, ahora voy a pasar a lavártelo Ok Bien, para eso primero te lo voy a humedecer Voy a utilizar agüita de energía Sí, espérame Sí, se siente bien Sí, 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 sí Perfecto Perfecto ¿Sabes qué? Se me había olvidado ponerte la toallita Sí, te la voy a poner aquí Para que no se te vaya a mojar la ropita ni el cuello Ok, sí Ahí estaría perfecto Ahí estaría perfecto Eso Ok, continuamos Ok, continuamos Perfecto Perfecto Déjame distribuir un poco mejor el agüita por todas partes Pero si ya te quedó bien húmeda Ok Como te mencioné Todos los productos que voy a estar utilizando Son especiales para tu tipo de pelo Si no te preocupes Así que por acá tengo el shampoo Ok, vamos a tomar Ok, vamos a tomar Y te voy a empezar A masajear, ok Bien Demasiada agua No ¡No! No 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 ¡Suscríbete! 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 Relate 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 Te voy a masajear un poco con este masajeador que tengo por acá se siente súper rico ¡Suscríbete! Sí, es que este shampoo al mismo tiempo actúa como tratamiento Entonces por eso lo dejamos unos minutos para que actúe Es súper bueno Muy bien, voy a pasar ya a retirártelo ¡Suscríbete! Por acá Ok, sí, a ver por acá Perfecto Ok, nada más un poquito más de agüita y terminamos con el lavado Tranquilo, un poquito más y por acá te había quedado un poquito Perfecto 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 Te lo voy a poner por acá otra vez Eso Ahí Listo Listo Ok, ahora voy a pasar a aplicarte el tratamiento hidratante Muy bien Déjame nada más te paso un poquito el peine Ok Si sacamos cualquier nudito que se pueda haber hecho Tras de lavado Tras de lavado Perfecto 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 Por acá tenemos el tratamiento Sí Si es como un aceite pero este tratamiento no se retira No, el pelo lo absorbe por completo, no te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Ok Para esto déjame, me pongo un guantecito No te preocupes Es loschí Está claro Pero te preocupes Pero yo siempre No te preocupes Caral No te preocupes Sonido Todes Oj Ok. Si realmente no es necesario utilizar tanto, te lo voy a ir aplicando desde la raíz hasta las puntas. No, 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 no. Ok, vamos a dejarlo actuar y mientras tanto te voy a hacer un masajito. Super rico con este que seguramente ya lo conoces. Es una delicia. Quédate quietecita, quietecita, quietecita. Relate. Disfruta. Te dan cosquillitas, cosquillitas, cosquillitas. Me encantan. Cosquillitas como por la espalda. Y en toda la cabeza. Cosquillitas. Y ya está. como te sientes? relajada? me alegra mucho si, si ya vamos a empezar con el corte ok bien para el corte si me voy a ubicar por acá así te puedo ver mejor entonces solamente una despuntada cierto? si, ok quieres mantener el flequillo desde largo o te lo recorto también un poquito? ok, si te lo recorto pero de la misma forma todo bien ok, te puedes ubicar por aquí ahí estaría perfecto, perfecto, perfecto voy a tomar las tijeras y el guante bien, vamos a empezar a cortar ok? ok, si voy a empezar por acá, por el frente ok, si ya que estoy sacando básicamente la horquilla, si y 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 Ok 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 Listo Bien Ya con eso estamos Si, déjame te saco la toallita Ok Perfecto Ok, entonces te gusto Si, claro, mira volteate Obvio Mírate bien Todo que te haya gustado Aquí arriba Si, te gusto el plaquillo Aquí abajo Todo En largo si ves que casi que no lo toqué Si No, me encanta, me encanta, me encanta Bien Bien Si, yo espero volver a verte por acá Claro que si Si en algún momento Llegas a necesitar un retoque de color O lo que sea, cuenta conmigo Si, 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 también se me da muy muy bien trabajar el color Vale Que estés muy bien, nos vemos Que tengas buen día Bye 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 Bye